Tienen varios yelis ahí. Ya. Sí, sí. No están conectados, ¿no? No, no. Exageración. Lo de los yelis, ¿has visto cómo lo hacen? Le hacen techo. Y así solo puedes entrar uno. Lo entran de cara. Ah, claro. Lo entran de cara y ya está. Y así lo tienes ahí dentro. Sí, bueno, al salir se te le ve un poco de... De ahí, de tener un máquina o algo. Lo que te ha de echas cacho o cacho, Eli, ¿eh? Sí, sí. Esto de aquí a la derecha, tío, es... Y en el otro lado tienen otro. Y también has visto el suelo todo de metal. Sí. Vamos a estrenarlo. Hostia. Etrezaje perfecto. Venga, vamos. ¿Qué le mantiene? No, lo estoy mirando yo aquí. En esta no hay. ¿Qué tal pole? No, aquí la pole. Pues se han perdido o algo así, ¿eh? Hostia. ¿Qué? ¿Un puto zombie aquí? ¿Dónde? ¿Qué hace este zombie aquí en el...? Oye, esto soy yo, Yome. Ah, coño. Tengo que haceros un normal aquí ahora, coño. Vale, no, es que... Hombre, parecía así. Normal, sí. Parecía un zombie, tío. Haciendo el gilipollas allí, tío. Ha bajado la puta escalera, tío. Que tal me va a bajar, tío. Madre mía, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Tú es un zombie aquí? Pues no, no están los... Bueno, que no, no. Pero es que como no es tan nervioso, porque tendrá que llevar el heli. Ya, 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 ya. Y yo estoy encima, ¿sabes? Bueno, pues... Hombre, con suerte te puedes tirar y caer encima del heli. Sí. Bueno, con suerte no, no tampoco hemos compichado. Sí, lo vas a probar, ¿no? Tírate rodando. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Por qué Littlebeard? No, ¿no? Ya se ve chungo, eh, heli. ¿La yérrica? Sí, la tengo... No, encima, sí. Bueno, pues allá voy, ¿eh? Una mala sería bajarlo. Ojo, ojo, Nets. ¿Y ahora? ¿Te pueden meter dentro? Sí. ¿No te puedo subir? Sí, sí, me puedo subir. Ahora, súbete, ¿no? En vez de tirarte. Sí, porque te tiras. Es verdad, bueno. Es igual. ¡Qué caro! Ojalá muera, eh. Ojalá muera, eh. Ojalá muera, tío. ¡Hola, tío! Yo solo de esto, tío. Yo no presento el vídeo. O sea, me roto. Puto. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde va? Es que no sé dónde va. Ojo, ojo, ojo. Espera, espera. No sé, no sé dónde va. Para, 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 Juan. ¿Y si, 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 si la... La teoría está bien, yaume. No, te digo... La teoría, ya sé yo, que es parar y bajar. Si, eso ya sé yo. Está bueno, eh. Me entraba el pánico, me entraba el pánico. Ya verás tu largo. Ya verás tu largo. Ojo. Ah, qué suave. Pues muy bien, muy bien, Pablo. ¿Qué hacemos? ¿Lo probamos otra vez o es muerte segura allí? Lo que hay ahí. Bueno. Sí. Ya está. Es muy bestiado. Y por eso, prueba lo, lo único que puedes hacer es probar lo de, por delante. Bajar por el morro y tener la suerte de, pero casi que lo podrías probar sin, sin, sin agacharte. ¿Un poco? A ver, ¿para detrás la cola o qué? Sí, yo creo, no, para la cola, no, para, o tírate allí. No, para, sí, dirección la cola, bueno, detrás, sí, así de culo, sí. De culo, o tírate, ¿vale? ¿Dónde voy? Oh, tía. Y ahora aquí te puedes hacer algo, sí, ¿vale? Y ahora caer ahí encima del otro, ¿vale? Hostia. Y ahora no te mates, esto no te puedes matar. Ahí estamos. Oh, qué buena, Baki, qué buena, colega. Sí, señor, aplausos. ¡Buah, sin querer! No, no, pues está todo verde. Ah, no, el Hull no. Está en la puta. ¿Qué pasa? La Jerrican. No me está. Si subo está todo verde, a mí no es el Hull. La Jerrican se la ha comido. Que tengáis claro que esta aventura de esta mañana es para hacer algo. Vosotros habéis por suposado que se la ha echado a la red y que yo puedo sacarlo de aquí. No, no, yo os digo yo que no lo vamos a sacar. Porque es que entre la hélice y el techo hay nada, mire, mire, mire. Elévate, elévate. Ya, ya, ya. Os oigo, os oigo. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. ¿Dónde están, tío? A la derecha, a la izquierda, ¿qué coño? De izquierda, madre mía, tío. Aflojando, aflojando, aflojando. Pues sí, parece la guía. Eso es la guía, ¿o qué? No, no, no. Ojo, ojo, ojo. Ahora. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Para, párate, párate, párate. Cuidado. Monte arriba, activa eso y baja. Pero, a ver, activalo ahora. Para, para. Tranquilidad, por favor. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Y cómo le vamos a dar las cosas a Baki? Sí, pues ya, ya se lo voy a poner en el helicóptero. Lo voy a poner en el heli. Lo voy a poner en el heli. Tranquilidad. Tranquilidad. Mira, mira que tiene sitio, tío. Baja, 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 baja. Tranquilidad. Ahí está. Vale, mira que tiene sitio. Lo ha puesto en la punta, tío. Que me voy a caer cuando salga, tío. Te tiene cojones, eh. Soy un puto máquina. No, 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 no hay tiempo. Pues no. Vamos, a ver, deja. Déjamelo ver esto, Juanlu. Déjamelo ver. Me estampo. Lo voy a estampar. A ver, aquí empieza, pero... Ay, 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 ay. Oh, joder. Hombre, si alguien lo ha puesto... O sea, es muy fácil, Baki. Es muy fácil, sí. Es muy fácil, pero dice un piloto experto. Está un poco calladito. A ver, sabe que cuando se eleve, cuando se eleve va a dar en un techo. Icecraft dealer. Ahí lo pongo. Un toque, un toque doble, doble, eh. No sé, no sé cómo sacarlo. Venga, venga. Un toque doble, doble, y pa' atrás, ¿no? Le aguanta, y pa' atrás, levanta, y pa' atrás. Hostia, que ruido, cáncer, la bestia. Diez minutos. Ya, ya. ¿Qué espera ese hombre? ¡Déjala, coño! ¡Déjalo, que está nervioso, es poco! A ver, a ver, vamos a verlo, a primera persona. ¿Cómo? Hostia, pero... Eso sale, eso sale, eso sale, eso sale. A ver, Dios, cómo ha puesto este élit. Eso sale, eso sale. Va aquí. Vamos, señor, va aquí. ¡Ole tus huevos, colega! ¡Ole tus huevos, sí, señor! Vamos pa'l tráden, ¿no? ¿O qué hacemos? ¿No llega gasolina? ¡Ole tus huevos, sí, señor! ¡Ole tus huevos, sí, señor!